Hallo, hallo! Ich bin Thomas y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en alemán. Doch. ¿Perdón? Doch. Eh… creo que tienes un problema en la garganta, eh? DOCH! ¿Qué? DOCH! Es una palabra muy importante en alemán, porque se usa frecuentemente y tiene muchos significados. Ohhhh, sí, sí, doch en alemán, ya. Esta palabra puede ser un adverbio o un modalpartikel, que son palabras que se utilizan en alemán para modificar el sentido de una oración. Ok, independientemente de asuntos gramáticos, te voy a enseñar las situaciones en las cuales puedes utilizar la palabra alemana DOCH en forma correcta. Sehr gut! Zum Beispiel… Ok, voy a ir poniendo ejemplos en la pantalla, tú los vas a ir diciendo y yo voy a explicar el contexto y la situación, porque pienso que así es más fácil para explicar los usos de DOCH. Excellent! Zum Beispiel… En muchas situaciones, esta palabra puede ser traducida al español simplemente como SÍ, de afirmación. Sie hat doch recht. Sie hat doch recht. Du weißt doch was passiert ist. Du weißt doch was passiert ist. Pero cuando la usamos para reforzar algún punto que estamos haciendo. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Sie wissen doch was ich geschrieben habe. Sie wissen doch was ich geschrieben habe. Que lo que tú dices sí era como pensabas. Das habe ich mir doch gedacht. Das habe ich mir doch gedacht. Du sagtest nichts, weil du doch wusstest, dass dich recht hatte. Nein! Doch! Du sagtest nicht weil du doch wusstest, dass ich recht hatte. Ahora continuamos. Ay mi madre, pero esta palabra significa demasiadas cosas. Resúmeme eso más fácil. Eh… Bitte? Muy bien. En conclusión, la palabra alemana doch tiene muchos usos que no siempre pueden ser traducidos perfectamente al español. Pero sus usos principales son… Número 1. Para darle entonación a una respuesta afirmativa. Dando a entender que la otra persona con la que hablas a lo mejor no estaba de acuerdo contigo. Que tú dices sí cuando la otra persona pensaba que no. Y esta es una situación perfecta en la cual se puede traducir como sí en español. Morgen arbeitest du nicht, oder? Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Doch! Ok, ok, gracias por el ejemplo. Sí, por ejemplo, yo te pregunto si tú trabajas mañana, pero para mí la respuesta va a ser NO. Entonces tú me afirmas que sí, con doch. Du magst bestimmt nicht kommen, oder? Du magst bestimmt nicht kommen, oder? Doch! Aquí también, yo te pregunto si tú vienes conmigo, pero yo estoy esperando que la respuesta sea que no. Entonces tú, para reafirmar que sí, en lugar de responder ya, como es sí en alemán, respondes con doch. Número 2. Se usa doch en alemán para darle entonación a una opinión o declaración que expresas. Karl war doch zu Hause. Para recalcar que sí tienes razón. Karl war doch zu Hause. Aquí, tú ya pensabas que Karl estaba en casa y aparentemente lo confirmaste. Por eso Karl war doch zu Hause. Karl sí estaba en casa. Mein Deutschlehrer ist doch blöd. Hey, ¿qué es lo que te pasa a ti? 3. Para sonar más amable cuando le pedimos a otra persona que haga algo en alemán. Nehmen Sie doch Platz. Nehmen Sie doch Platz. Aquí yo quiero que usted tome asiento y para sonar más amable utilizo la palabra doch. Probieren Sie doch mal. Probieren Sie doch mal. Aquí yo quiero que usted pruebe algo. Y para no sonar tan… uso la palabra doch. Komm doch mal herein. Komm doch mal herein. Aquí yo quiero que tú entres. No seas tímido. Entra. Entonces para sonar menos fuerte y más agradable y más simpático uso la palabra doch. Y en este caso también es posible combinar doch con el modal partikel mal. También, doch puede ser como por ejemplo… Beenden Sie doch das Video. Beenden Sie doch das Video. Mmmmm… Ok… Bfff… Ok. Das ist alles für heute! In Facebook nos encuentras como Spanisch mit Tomás… Vielen Dank! Y… Adiós! Und heart out… A вы道 de Cuba… a… 두едou…